Y fíjense, tras la terminación del reencuentro de Timbiriche, Benny Ibarra, ya encontró un nuevo camino como solista, bueno, desde hace rato. Él dará un espectáculo íntimo el próximo 7 de agosto, veamos de ir en la Ciudad de México. Ándale. Mucho se extraña porque, pues sí, tienes la... eres el reloj literal de todo lo que está pasando. Tú llevas el pulso, los tiempos de lo que quieres hacer en el escenario, de tu crew, de... eres el único cocinero en esa cocina, entonces es interesante, sí. Y me gustan las dos dinámicas. Yo aprendí esta carrera trabajando en equipo. Soy gente de teatro y así se trabaja en el teatro, después Timbiriche, pues no se diga, ¿no? A mí me encanta esa dinámica, ¿no? Entonces, cuando tengo la oportunidad de estar en solitario, es... es... es muy interesante. Es... es... todos los trucos hay que... hay que tenerlos ahí y administrarlos de manera inteligente y... y ser muy transparente, ¿no? Cuidarme mucho, o sea, la verdad, me tengo que cuidar más porque no... no hay otras cinco personas que van a estar cantando contigo. Aquí eres tú y entonces aguas con la voz. Administra bien cómo vas a cantarle, cómo vas a respirar, X, cosas que a lo mejor suenan muy técnicas, pero que en mi experiencia como artista lo hace más entrañable. Es... es... es común que como artista de repente te estanques, ¿no? Gracias por tu comentario. Yo sí creo que le he atinado a... a un estilo de carrera... despacio, no sé que lento, pero seguro, ¿no? Y a esto me ha ayudado mucho el involucrarme en diferentes disciplinas. El cine, el teatro, la televisión y obviamente la música. Creo que mi esqueleto, lo que me sostiene a nivel artístico... Pues la cabeza sin duda son mis padres, mis ancestros, gente que admiro muchísimo. Después el estudio. La otra gran estructura en mi vida ha sido tener la oportunidad de estar con grandes maestros. Después está la parte obviamente emocional. Mi familia, mi esposa, que desde hace 31 años me tolera, me aguanta todos mis berrinches, me sabe bien y que hemos hecho un tremendo equipo. Mis hijos, que es la inspiración. ¡Qué barra, qué barra! Sus ancestros, que lindo lo dice. Fíjate que vi a Selena hace poquito y estuvimos por ahí en un programa y ella estaba platicando. Pero de una manera, esa mujer, de una manera tan llena de paz, tan calmada. Mira. Cómo frente a los problemas, ¿no? Que fueron públicos. Que han tenido como pareja, han tenido por ella que acudir a terapias psicológicas. Y cómo los dos tienen que tomar responsabilidad de cada cosa que va pasando. No es responsabilidad de uno, es de los dos. Y cómo ir sacando de dónde y de dónde viene. Probablemente son problemas que vienen de hace años, pero ellos lo han estado trabajando de una forma, con una fortaleza. Esa mujer es admirable, Selena. Y Benny también. Sí, mira, sostener un matrimonio, a pesar de la situación que se volvió tan mediática, tan pública, la mayoría me hubiera dicho, dejo esto y busco mi dignidad. Más no mi hogar. No, tú la escuchas a ella y sabes, mucha gente dice, Bueno, ahí ya se quedó. A ver, espérenme. Ahí hay todo, todo un asunto de por medio. Exactamente, que se tiene que trabajar como pareja. Son dos. Un beso para los dos. Definitivamente. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.